Hola brothers, bienvenidos a un nuevo video de la Catedral de las Sombras. Para esta ocasión traemos una reflexión que se asocia más que a una simple revisión de personajes o de seres dentro del mundo de Megatem. Hablamos de la importancia que estos poseen dentro del mismo universo, pues si la reencarnación es un tema en boca de todos cuando hacemos referencia a los ciclos de vida y muerte en el universo de Amala, la cultura hindú claramente será la respuesta a incontables dudas sobre este dichoso tema en cuestión. Es válido aclarar que esta cultura tan allegada en Japón como a otros países orientales, tuvo incidencia desde la antigüedad misma como la conocemos, y es por ello que incluso hasta hoy en día es un motivo de inspiración tanto religiosa, como de estética en videojuegos. Sin mencionar la proliferación de juegos contemporáneos cercanos a la filosofía religiosa existencial de creos, tales como el budismo y el politeísmo acompañante que deviene del mismo. El motivo principal de la adaptación de este tipo de seres se debe entonces más que nada a la cercanía de este tipo de creos entre culturas, además de su importante incidencia en el pensamiento filosófico que no se encuentra al margen de aquello que conocemos como el universo de Megatem. Antes de comenzar a adentrarnos en los puntos más fuertes de este tema, es válido mencionar algunos de los elementos del panteón hindú del que Caneco se valió para enriquecer nuestra ya conocida catedral, siendo algunos de los demonios en el mundo de Megatem más reconocidos, y con iconografía esclarecida. Ardanari es una deidad andrógina devenida de la combinación o síntesis de Shiva y su consorte Parvati, que representa la unificación de las energías femenina y masculina en un solo ser. Sarasvati es una diosa de conocimiento, caracterizada por estar representada en compañía de la Vina, instrumento musical sagrado, que en el diseño de Caneco se combina con un estilo simil al de su equivalente japonesa, la Bensaiten, diosa de las bellas artes y la música. Kama, también conocida como Kamadeva, dios del deseo sexual, es el inspirador de los afamados aforismos del Kamasutra. Ananta, o Ananta Yeya, es el ser primigenio, rey de todos los nagas y serpientes, encargado de sostener el firmamento estelar. Hay que recalcar que aún con esta cuantiosa evidencia de elementos dentro del mundo de Megatem, existen deidades que específicamente fueron seleccionadas para cumplir un rol un tanto más profundo dentro de las diversas sagas, como lo son Vishnu y su reencarnación Krishna, como pasaremos a ver a continuación. En el caso de Vishnu, estamos ante una de las deidades principales del Panteón Hindú, reconocido por su comportamiento amable y su interés en el bienestar de la humanidad, también llamado el conservador o el que preserva. Vishnu es el patrón encargado de mantener el equilibrio dentro del mundo, entre sus pares, creador y destructor. Para que finalmente, al concluir los tiempos de la humanidad, retome su forma de avatar final, conocida como Kalki, y lleve a cabo el juicio final, separando a los buenos de los malos, para dar fin al universo y dar comienzo a un nuevo ciclo de creación. Por lo general, esta deidad es representada de piel azul y hasta con cuatro brazos que sostiene una rueda de chacra, una flor de loto, una masa y un caracol de mar. También se lo puede ver montado en el legendario Garuda o durmiendo sobre el rey naga Anantayeya. La variación de su diseño, tanto en el arte de Megateng como en la cultura general, se da por poseer innumerables avatares, lo que llevó a esta deidad a tomar diversas formas, siendo algunas de las más importantes las siguientes. Matsía, el avatar de los peces, Kurma, la tortuga, Baraja, el jabalí, Narasimha, el hombre mitad león, Bamana, el sacerdote enano, Parajurama, el guerrero, Rama, el avatar real de arco y flecha, Krishna, el avatar Mahabharata y personaje central del Bhagavad Gita, Buda, el avatar histórico, único avatar que puede conectarse con los seres humanos y por último Kalki, el avatar que aún no ha existido, siendo el que cabalgará sobre un caballo blanco con espada en mano, acabando con la maldad de la era actual en el denominado juicio final o Kali Yuga. Para así marcar el comienzo de una nueva época de prosperidad. No hay que dejar de mencionar que con tales dones míticos, este personaje es tal vez uno de los que más apariciones tenga en todo Atlus, siendo partícipe de más de 30 títulos dentro de la historia de cada juego, que van desde Megami Tensei hasta historias de la saga de persona, hecho que demarca la importancia de esta edad dentro del juego, así también en la empresa, como en su filosofía y en la estructura de su propio universo. Recordemos que algunas de las más importantes entregas en las que hace aparición son Digital Devil Saga, donde Vishnu será parte de nuestro grupo cuando tratemos de derrotar a su rival, Ravana, al hacer que protagonista siga el camino de la ley. En Shin Megami Tensei Imagine, donde podemos ver a esta edad como un poderoso jefe en eventos determinados, en los cuales aparece acompañado de Narajima y Garuda. En Megami Bunroku Persona, donde es considerado el persona supremo de los afines de la arcana del emperador, y que conceptualmente se condice con un diseño específico que Kaneko interpreta como el rey de los usuarios de Persona, dado su diversidad de avatares. En Persona 3, Fes, donde es el segundo persona más poderoso, asociado a la arcana del Sol después de Asura. Y por último, en Persona 5, donde se afina la arcana de Full, donde solo es posible adquirirlo mediante la fusión en el Belt del Rhum, una vez maximizada la arcana de la Full. Y solo cuando el protagonista esté en el camino hacia el final verdadero, situación en la cual solo se podrá fusionar en el mundo Cliffhoth, en la primera partida. Por otro lado, no podemos dejar de mencionar el octavo avatar de Vishnu, y partícipe de una de las últimas entregas de Shin Megami Tensei, donde su participación repercute sin dudas en el desarrollo de la historia de la saga, tanto por su fama mitológica, como por su importancia filosófica para las diversas entregas. Considerado un héroe divino, descripto muchas veces como un niño de piel azul que se encuentra tocando una flauta, se le considera un guerrero antidemoníaco, rival de Arjuna. Krishna, como un representante de la juventud y la vitalidad, es también apodado el Toda Atractivo. Y dentro del ideario occidental, es considerado un paralelo del mismísimo Jesucristo, ya que Krishna habría sido criado en un establo, pero este bajo el cuidado de vacas blancas. Se cree que fue el escritor del Bhagavad Gita, antiguo texto sagrado hindú, y de allí su historicidad vinculada al orden y a la organización del pensamiento religioso y filosófico politeísta de la India. Una mención que no podemos dejar de lado tampoco es la de Apocalipsis, donde podemos ver una faceta más personal de Krishna, siendo él mismo quien irrumpe en la guerra entre las fuerzas de la ley y el caos, como representante y líder principal de los poderes divinos, donde tal como se puede interpretar en el mito de Vishnu, es un avatar que en esencia se posiciona entre dos fuerzas creadoras como destructivas. Pero para la saga, desde una perspectiva en la cual como deidad humanizada se puede destacar por un amplio complejo de mesías, siendo a su vez extremadamente condescendiente ante la humanidad, viéndolos tan solo como objetos prescindibles para conseguir sus propias metas. Con lo cual este personaje sería un intérprete de una faceta más bien manipuladora y no tan heroica como lo dicta el mito popular y religioso. El hecho de que históricamente haya pasado de ser asociado a las arcanas del emperador, la templanza, el sol y la tan controvertida Ful, nos habla de una deidad por demás maleable en cuanto a una discusión filosófica, aún siendo claro su papel heroico dentro del mito hindú. De esta forma, no debemos dejar de aclarar que si bien ha tenido rédito a serle parte de incontables títulos como Vishnu y como su octavo avatar, deja mucho que pensar como una fuerza intermedia entre dioses creadores y destructores, sin duda, siendo un claro ejemplo de factor de cambio, pero a su vez arraigado de la idea de conservación de un determinado ciclo de forma espiralada. Como conclusión, podemos decir que la cultura hindú como tal aporta a la mirada de Megateng una perspectiva casi ecologista sobre la naturalidad de las cosas, tal como el ciclo de vida y de muerte, como una suerte de espiral en constante cambio, donde la repetición contiene un cierto orden de las cosas a las que los seres humanos solo pueden acceder al entrar en éxtasis meditativo. Para algunos, un camino a seguir a lo largo de toda la vida, para otros, un universo al que jamás podrán acceder. Y en estos dos caminos se ponen a prueba tanto la voluntad como la bondad, en una balanza de incontables brazos y contrapesos. De esto nos hablan estas deidades, parte de un panteón tan increíblemente enriquecido como definitorio dentro del universo de Megateng, que ha formado parte de su vasta historia como del concepto de los ciclos de reinicio en las diversas sagas. Muy bien amigos, hasta aquí hemos hecho un repaso y un análisis por alguna de las deidades del panteón hindú dentro de la saga de Shin Megami Tensei. Como siempre, les agradezco por ver el video, y no olviden dejar su like y su comentario. También nos pueden seguir apoyando en Patreon para seguir mejorando el contenido del canal. Sin más, les mando un abrazo grande y los veo en el próximo video.